Muy buenas tardes, en este jueves noticioso, un saludo para todos los televidentes en nuestro fanpage de Antena 2. Estamos realizando una transmisión de Facebook Live, recuerden que nos pueden seguir a través de www.antenados.com.co También estamos en la red social Twitter, en arroba Antena 2 RCN, allí publicamos todas las noticias, al igual que nuestro fanpage de Antena 2, en donde ustedes obviamente siempre están atentos a las notificaciones, en donde si las activan, pues obviamente cada vez que Antena 2 esté realizando una transmisión en directo, pues esta aplicación les avisará y les tendrá al tanto. También es bueno decirles que este video lo pueden repetir a través de la red social de videos YouTube, con el nombre Noticias Deportivas y la fecha del día. Hoy es día jueves y comenzamos saludando a nuestros compañeros porque hay muchas noticias. Ayer se jugó partido de Supercopa del Rey, en donde comenzó ganando en condición de visitante el Barcelona 2 a 1 ante el Atlético del señor Diego Pablo Simeone. Además, el debut de Millonarios oficial en 2017 con Miguel Ángel Ruso, lo que fue la derrota ante Atlético Paranaense, que dejó cosas importantes, creemos, no es tan malo. Dijimos que iba a ser un tiro al aire porque no se sabía que podía pasar, o que lo golearan o que fuera el contrario. En esta ocasión perdió por la mínima diferencia, pero se vieron cosas importantes y quizá no es tan desastroso como la temporada pasada. Primero saludo al señor Mauricio Osorio Muñoz, con las muy buenas tardes. ¿Y cómo están? Hola John Televidentes, bienvenidos a esta información de www.antenados.com.co y le arranco con noticia de una. Con noticia, por favor. Con noticia, el señor McAllister Silva va a ser ausente en el próximo partido del conjunto de los Millonarios ante el Independiente Medellín y muy seguramente no estará el próximo miércoles 8 de febrero en el Estadio del Campín, cuando Millonarios reciba al Atlético Paranaense. ¿Qué sucede? Noticia negativa, porque en la segunda parte, que es cuando mejor se le dio a Millonarios, el ingreso de él fue el que cambió todo y en donde se le vio la mano al señor Miguel Ángel Ruso. No solamente en las variantes, sino en el trabajo táctico que tuvo el equipo durante el partido. Silva presenta inicialmente un problema de ligamento colateral de su rodilla izquierda y cuando llegue a la capital de la República será sometido a una resonancia magnética para ya dar el diagnóstico fijo, exacto, de cuántos días de incapacidad tendrá el jugador David McAllister Silva, ausencia de Millonarios entonces, en el primer partido del próximo domingo, Liga Águila frente al Medellín y muy seguramente frente al conjunto paranaense en el Campín la próxima semana. O sea, lo confirmado en este momento con el tema McAllister Silva es que se perderá el partido de vuelta en la ciudad de Bogotá. Correcto. Qué lástima. Qué lástima porque este es un hombre que realmente demostró, porque si lo ahora es, tiene que demostrar en el campo de la República, ¿no? Demostró. Y en compromiso de carácter internacional, ¿no? Me parece que estuvo muy bien la presencia y el ingreso de David McAllister Silva. Seguimos saludando y ya iremos a fondo con el análisis y el concepto de nuestros compañeros de lo que fue el partido del equipo Millonarios de Bogotá en la Copa Libertadores de América. Señor José Agustín Martínez Muete, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, yo un saludo para usted y para todos los televidentes a esta hora en www.antena2.com. Muy bien, señor. ¿Cuál es la noticia más importante que nos trae a esta hora? Bueno, yo quiero hablarles del Herald Sun Tour, que es una carrera que se está disputando en territorio australiano con la presencia de Esteban Chávez. Ayer fue el prólogo. Hoy ya etapa en línea. Ganó Demian Houson, compañero precisamente de Esteban Chávez. Recuerden aquel muchacho que le ayudó a Esteban Chávez en esa etapa de Aitana. Una etapa realmente espectacular. Pues Demian Houson ganó la etapa del día de hoy y se pone como nuevo líder de esta carrera en territorio australiano. Allí hay que decir que Johan Esteban Chávez terminó quinto en la etapa. Chris Froome fue sexto. Ah, está corriendo Froome. Sí, está corriendo Froome allí. Están en ese mano a mano. Se han encontrado, ¿no? Ya en varias oportunidades. Sí. También en Australia. También en Australia. Ya en la carrera anterior que también habían disputado allí en este territorio. Gianni Razevedo fue once y Sebastián Henao fue quince. Allí hay varios colombianos compitiendo. Que es en la prueba de ruta de ciclismo en la que más colombianos hay. Porque parece apenas hay dos. Más adelante hablaremos de Valencia. Y para continuar diciéndoles que Demian Houson es el líder. Chris Froome es quinto. Sí. A uno doce. Esteban Chávez es noveno. A uno quince. Gianni Razevedo es doce. A uno veintiocho. Y el señor Sebastián Henao es quince a un minuto y cuarenta y tres segundos. José Agustín. Este buen comienzo del equipo Orica Scott en la temporada 2017. Competiciones del World Tour. Significa que vamos a tener un equipo que va a dar pelea a los grandes equipos en esta presente temporada. Va a ser un mano a mano espectacular, John. La verdad es que la preparación de Esteban Chávez y de sus compañeros es rigurosa. Qué bueno. Y comenzó a mediados de noviembre. O sea que ellos terminaron temporada, descansaron, tuvieron unos días de vacaciones. Inmediatamente comenzaron a hacer trabajos. Trabajo intenso. El de Esteban Chávez por lo menos fue más intenso que el del año pasado. Y con algo muy definido. Lo más cercano posible a llegar al máximo nivel en el Giro de Italia. Esa es la idea que tiene Orica y creo que lo está logrando. Por ahora Esteban Chávez ya ha hablado, ya ha dicho que tiene mejores sensaciones que las que tuvo el año pasado para esta época. Y a Nairo, ¿cómo le fue? Más adelante le parece muy bien. Más adelante, me parece muy bien. Sí, para que hablemos de fútbol. Señor Santiago Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Y cómo le pareció el partido de Millonarios? Derrota en condición de un saludo muy especial. Perdón, le preguntó. Hablamos un poco antes de que salude. No, pero nos vamos a saludar. No, no, saludos. Esto es así siempre, no se preocupen. Ustedes allá que ven, esto es así siempre. Bueno, dale. Ellos dos manejan todo y nosotros dos acá tenemos que aguantarles la guachapita. Tranquilo, Santiago. Bueno, Santiago, por favor, calma. Calma, Santiago. No, es que la verdad, estoy muy triste con mi Millos, la verdad. No. Pero déjenme decir, estoy triste porque no. Pero no he saludado. Perdón. Saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Como siempre, un placer saludarlos. Mucha información nos tenemos. Copa del Rey, como ustedes ya mencionaban. El Super Bowl 51 se viene acá hasta las puertas. El domingo empieza. Millos, tenemos que hablar. La Selección Colombia Sub-20 juega también. Bueno, y justamente arrancamos por Millonarios. ¿Les parece? Usted le preguntó. Claro. Ya le pregunté. La pregunta es que contesten como hincha o como periódico. No, pero ¿cómo ambas? No, que contesten. ¿Contesten como ambas o no? La pregunta fue muy clara. La pregunta, ¿cómo me pareció? La verdad, me pareció que Millonarios mereció más. Sí, de acuerdo. Mereció empatar e incluso ganar. Ojo, el primer tiempo estuvo de día y vuelta, pero me pareció que Millonarios hizo un mejor trabajo en la zona del mediocampo. La verdad, me gustó mucho el trabajo de Duque. Me gustó mucho el trabajo de Duque. Se nota que justamente Aaron del Valle es muy buen delantero, que necesita presencia en el área, como podría ser la de Dubier Riascos, en caso de que se dé. Porque la verdad, a Enzo Gutiérrez no lo veo bien para que haga dupla con Aaron del Valle. Y tenemos que decir una cosa, ¿no? Aquí hemos criticado y criticamos en su momento la contratación de Juan Guillermo Domínguez, pero en el caso de lo que fue ayer, no, ayer creo que no fue tampoco la gran... La gran actuación, pero realmente a lo que tenía Millonarios, realmente le aportó en el partido de ayer. Claro. No, mi concepto es el siguiente, creo que la mano de Ruzo sí se vio. Totalmente. Totalmente. Es un equipo que juega algo. Y eso se advirtió desde un principio. Yo creo que sé qué decirlo. La mejor contratación de Millonarios en los últimos años ha sido Coca y el señor Ruzo. Sí, eso vamos a titularlo al final del video de esa manera. Se le vio la mano al entrenador y realmente la buena mejora y la buena respuesta en el campo de juego se le debe toda y absolutamente toda al señor Miguel Ángel Ruzo. Hay que saltar, sin ninguna duda, lo de Ruzo es importantísimo. Le dimos el trabajo al equipo. Obviamente el equipo tiene baches todavía, no está como seguramente quieren técnico y como quieren los jugadores. Pero a mí me gustó, a mí realmente yo esperaba mucho menos de Millonarios, sobre todo por lo que habíamos visto porque los jugadores es prácticamente la misma nómina. Es una nómina que no te ofrece garantías para estar arriba, que uno dice, uy, este equipo va a estar peleando el campeonato. No, pero si este equipo, si Millonarios juega la Liga Águila como está jugando la Copa Libertadores y sobre todo algunos tramos. El segundo tiempo, la parte final, los últimos 30 minutos fueron también muy buenos. El comienzo fue muy bueno, el comienzo de Millonarios fue bastante bueno y teniendo la pelota y poniéndola al piso. La pelota que estrella en el palo de McAllister Silva se da porque hacen una jugada realmente grandiosa, trabajo de equipo, llevando la pelota con criterio, teniendo la pelota con criterio y ahí Millonarios realmente me pareció muy fuerte. Todavía hay que ajustar mucho, sobre todo en la zona defensiva. ¿Y sabe dónde más? En la definición. También, también en la definición. La creación. No es que no hay creación. Porque es que no hay creación, justamente. Estamos creando acá al venezolano. Millonarios no lo tiene. A ver si él justamente puede ser el encarnado de pasar del venezolano... Koufati, Koufati. Hoy ya está lesionado. Sí, bueno, la verdad, como hinchas, yo espero que Koufati se gane el puesto cultural y sea justamente el enlace entre el delantero Airo del Valle para poder encabezar. Y una alerta, Pérez, una alerta preocupante. Usted mismo lo dijo acá. Usted publicó una entrevista que le hicieron en los dedos del balón al presidente del equipo venezolano donde venía Koufati y él dijo, es un gran jugador, talentoso y demás, pero sufre muchas lesiones. Y mire, no lleva ni siquiera un mes y ya se lesionó la primera vez. ¿Sabes a quién me parece? Bueno, obviamente, dando ejemplos diferentes y la calidad, a Jack Wilshere. ¿Se acuerdan del jugador de Arsenal? Claro. Que prometía ser un crátero que iría al Barcelona, a Real Madrid. Lesión tras lesión. Tiene un talento, pero se lesiona, se lesiona, se lesiona. Igual que Aaron Ramsey. Ahora, advirtiendo que Paranaense, a mí me decepcionó. Yo esperaba más de Paranaense. No lo había visto jugar, la verdad. Pero la cifra, los números decían que este Paranaense era otro tipo de equipo. Paranaense, el gol, una llegada en el primer tiempo, otra en el segundo y pare de contar. Y es más, sin demeritar el trabajo de Millonarios, que fue bueno. A mí me gustó el trabajo de Millonarios y los dos pasajes. Pero lo de Paranaense deja mucho que desear y yo creo que Millonarios remonta el partido. Ojalá no para el partido ayer, lo remonta el partido. ¿Y sabe por qué más? Porque en la parte final del encuentro se vieron casados, ¿no? Quiso ver muy mala al equipo brasileño. Y se vieron cansados, agotados. Y demostró cosas muy buenas de Millonarios. Lo cual, como ustedes ya todos lo han dicho, ha dejado muy buenas sensaciones esa presentación de Millonarios. Que de mantenerse y de seguir con ese trabajo. Y que ojalá llegue ese gran goleador que también tanto espera el equipo bogotano. Bueno, pues las cosas mejoren en el camino. Se vio un equipo ordenado, ¿no? Un equipo ordenado. Maxi Núñez, no me gustó Maxi Núñez. Lo debimos siempre tirando dos centricos. Aunque ayer lo hice más correlón, bajando un poquito más a ayudar. Pero finalmente llega y tira el centro de siempre. Señor Maxi Núñez, necesitamos un poquitico más de usted en Millonarios. Ayer trató de encarar, pero no pasó ni una. No ganó ni una en el malogano personal. No tira centro porque justamente no hay un centro delantero que se juegue sucio con los defensas. O sea, sabemos que el delantero es mucho más un falso nueve o un extremo que un delantero central. Que es ahí donde justamente nos hace falta alguien de jerarquía que podría ser Johan Arango. O sea, en síntesis, la presentación de Millonarios, positiva. Positiva. A mí me gustó. Lo de Millonarios a mí me gustó. En síntesis fue positivo. Sí, por esa línea de Millonarios va a ser transabolista de la liga. Para lo que estábamos. Yo no esperaba nada. Yo la verdad no esperaba nada de Millonarios. Ayer me sorprendió positivamente. Y mucho mejor después de lo que vimos en la Florida Cup. Pero fue terrible. Sabe que esos partidos son, de verdad, no hay que tenerlos en cuenta. Y queda esa elección. Y me parece que Ruso sí sacó muy buenas conclusiones de esa copa. Pero me parece que una prueba importante va a ser el próximo domingo en el Campín frente al Medellín. No, pero habíamos dicho que la prueba era paranaense. Yo creo que ya pasó la prueba. Ya para revalidar lo realizado ayer. Millonarios tendrá que estar mejor el día domingo contra Medellín. La sensación es muy buena. Y lo que pase con Medellín también será determinante para lo que suceda en el partido de vuelta en la ciudad de Bogotá. O si pasa paranaense va con la llave de Capiatay Universitario que juega hoy su primer duelo. Universitario del Perú. Copa del Rey. Es una serie buena. Es una serie posible. Sí, total. Muy bien, muy bien por ese lado en el equipo colombiano. Bueno, otro aspecto hoy interesante en el fútbol colombiano internacional es el sudamericano sub-20 en Ecuador. Otra salida más para el equipo colombiano. Difícil. Contra Argentina que viene de ser goleada 3 por 0 frente a Uruguay. Colombia que empató contra Venezuela. Va a ser un cambio, ¿no? Colombia tendrá este muchacho Paz que es de la selección de Millonarios. Sí. Estará siendo titular entre los centrales de la selección colombiana. Por lo menos eso ya lo decidió Pizzi Restrepo. Correcto. Vaya usted preparando por favor ahí el saludo a nuestros televidentes. Sí, señor. Mientras decimos que... Cuatro de la tarde el partido, ¿no? Correcto. Cuatro de la tarde contra Argentina. Argentina. Partido difícil, complicado, agotador para ambas elecciones. Pero Argentina... Primero, Argentina se va a jugar a la muerte. Porque conocemos a los argentinos como son de haber perdido contra Uruguay. Eso les gusta. Y además que no les hizo una buena primera parte. A mí se les frustra mucho que hayan perdido contra Uruguay porque ellos se pelean mucho. Sí, claro. A mí me gusta... Ellos se pelean mucho y tienen mucha en contra. No sé cómo así con Brasil. Si Colombia ha ganado hoy clasifica. Sí, a mí me gusta mucho que Argentina llegue así presionadita. Porque cada vez que llega presionada, Colombia le toca la pelota, se la tiene y le puede hacer daño. Siempre ha pasado en los campeonatos de Argentina. Sí, pero ellos también pueden hacer mucho daño. No, claro. Claro. No es un equipo fácil. Pero me parece que un equipo que llega con necesidad de marcar, obviamente va a dejar espacios y Colombia los puede aprovechar. Sí. Y Colombia le sabe hacer buenos juegos a este tipo de equipos. Claro. Normalmente a estos equipos son a los que le hacen buenos partidos y se termina enredando con otros que no debe. Pero bueno, esperemos que todo salga muy bien para el equipo de Pisis Restrepo. Porque si no, ¿qué pasará con Pisis? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, ojo, estoy preguntando. Después de rendimiento, como no ha dado fruto a esta selección sub-20, ¿ustedes no creen que es hora de que alguien más tome impuesto? Pero Santiago, en un análisis que haga... No, 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 es frío. Se sientan en la mesa los directivos, hacen una evaluación de lo que ha pasado y lo que sucedió en los últimos años. Y realmente hemos ido y hemos participado en las categorías en las que ha estado al frente, hemos participado en los diferentes mundiales. ¡Oh! Si tiene que haber estado cerca, hemos ganado otro en este torneo. ¿Ustedes no les parece que hasta cierto punto está bien una mano? O sea, justamente ustedes no se van a quedar 20 años con el mismo entrenador. ¿Aquí quiere Santiago? ¿Quiere un entrenador argentino, un extranjero? No, quiere un colombiano, pero no sé, justamente, probar algo diferente. No, no, no. Las cosas buenas siempre son resultados. Por ahora no. Es que no podemos vivir del resultado, no podemos ser resultadistas, hay que acabar con eso del resultado. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Sobre todo en estas categorías es de procero. ¿Cuánto tiempo hicimos en ese proceso? Y este señor cada vez que ha estado nos ha llevado, no, este señor cada vez que ha estado nos ha llevado, y lo llevó a los Juegos Olímpicos, hacía 22 años, no estábamos en Juegos Olímpicos, y el señor Pizierre Estrepo nos clasimen como nos llevó, entonces... Hay que esperar. O sea, no, me pegues. Para mí, yo creo que hay necesidad de un cambio de gente joven, necesitamos gente joven. Él es una persona joven del fútbol, y además... Pues 54 años no me parece para mí joven. No, pero joven... Yo estoy uno de 15, entonces... No, pero se casa con una persona de 30 años, que tengas unos conocimientos y demás. ¿Cuándo terminas tu curso, Santiago? ¿Cuándo terminas tu curso, Santiago? Ya terminó en junio el curso de AFA Director Técnico. Hacemos llevar la hoja de vida a la Federación Nacional, porque la tengan en cuenta. Postúlmese. Llevas un buen plan. Pero llevas un buen plan de trabajo, ¿no? Y no soy resultadista, pero el día que perta dos partidos consecutivos, lo voy a acabar. Bueno, hasta ahora hasta, no me preocupes. Bueno. Bueno, saludos a nuestros televidentes. A Johan Sebastián Montañez, Jonathan David Herrera, Edilberto Ortiz Betancur, Steven Obando Muñoz, Fernando Molano, Eduardo José Rodríguez, Eduardo Sánchez, y Eduardo José Rodríguez, dice Pisis fuera, Lara es el de las inferiores. Lara está en El Salvador. Lara ya pasó por ahí. Pero mire, pero mire, pero escuche una cosa, cuando estaba Lara dirigiendo, y al señor Lara, que hoy en día le debemos, en gran parte todo su trabajo, esa camada que hoy en día está James, los Falcao, los Abel Aguilar, toda esa cantidad de jugadores que están actualmente, fueron de la mano de él y del señor Reynaldo Rueda, y cuando estaba en el puesto, todo el mundo decía, se tiene que ir Lara, se tiene, y ahora que se va, ahora si quieren que, igual que el señor, con el señor Pisis, Contreras, con el Salvador. Además, todavía no es. Solo estoy dando una opinión que es muy positiva para la gente joven. Y nosotros la respetamos, la respetamos. Además, todavía no es el mes de agosto, el mes de las cometas, entonces debemos al profesor Lara en El Salvador. Muy bien, muy bien. Camilo Chovachí, dicen que no se puede vivir de resultados, y Pisis solo nos da eso, nunca muestra buen juego, pero que sea así, dar resultados. Sí. Dar resultados. Ah, pero entonces nos contradecimos. No nos contradecimos. No, no nos contradecimos, pero es que esto es de procesos, esto no es de calenturas, porque si perdemos un partido, entonces saquemos, y ganamos, entonces lo subimos. No, sigamos, sigamos, mantengamos, mantengamos a la salida de lo que se sucede. ¿Hasta cuánto llega el segundo? Y estamos ya con el segundo. Este proceso debe terminar en el campeonato mundial. Para mí es un plan de solución mundial. ¿Usted puede presentar un plan? Entonces, por eso dije, si no clasificamos, ¿ya se podría ir a quitar el proceso? Eso sería otra cosa. Si no clasificamos, si no clasificamos, sí tendríamos que analizar qué se hizo mal para no volverlo a hacer, y si es necesario, cambiar de acuerdo. Porque es que, Santiago, en eso que acabas de mencionar, estamos totalmente de acuerdo, el equipo no gusta, futbolísticamente no gusta, pero ha obtenido resultados. Pero ha obtenido resultados. Ahora, el señor Pizzi Restrepo no tiene como el señor Pekerman grandes figuras. Al señor Pizzi Restrepo le toca hacer esas figuras, le toca fabricarlas, le toca trabajarlas día a día, hablarles al oído porque no están hechos. Mientras que el señor Pekerman, que da resultados, como quieran, tiene grandes figuras del fútbol mundial. Entonces, el señor Pekerman es normalito. Y a Pekerman a las menores. Y Pekerman manejó las menores. Sí, en Argentina. Y después, pero bien. Es el único lugar donde lo ha ganado todo. Mire, cambiamos de tema de Chip, de lo de la selección colombiana, y también quiero escuchar su opinión sobre el partidazo de la Copa del Rey, victoria del equipo del más grande. Azulgrana. El Barcelona 2-1. Partido de 2-3. El primero muy bien, Barcelona, contundente. El Barcelona que muchos quisiéramos ver en la liga. Que extrañamos. España, que se extraña, que se extraña. Y en el segundo tiempo, volvió a caer. Atlético de Madrid fue otro. Y creo que, si juegan unos minutos más, le termina empatando el partido. Un resultado que creo que ya pone al Barcelona en la final. Porque son dos goles. Ahí sí discrepo. Tendría que el Barcelona... ¿No terminó 2-1 el partido? Sí, terminó 2-1. Pero los goles de visitante. ¿Los goles? ¿Y por qué los goles de visitante le van a ir? Si el Atlético de Madrid gana 1-0 en el Niuca, clasifica al Barcelona. Pero mire, yo le digo una cosa. La verdad. Tiene que ir por la... Para la heroica. Por la épica. Tiene que ir Atlético de Madrid. Y Atlético de Madrid está acostumbrado a eso. Total. Total. Para allá iba. Es que Atlético de Madrid no es que ya le marcaron... Con el 2-1 ya la Serie la ganó el equipo de Barcelona. No, señor. Yo sí pienso que el Atlético de Madrid no se va a definir. No, yo... Este equipo... Con Atlético de Madrid... Preguntemos... Preguntemos las opiniones. ¿Cómo les pareció el partido? Los equipos de Simeone nunca se rinden. Nunca. Nunca. Y obviamente que este plantel, porque tiene muy buen plantel, no se va a rendir. Y seguramente el partido de vuelta será un superencuentro. Eso sí... No hay necesidad ni siquiera de decirlo. A mí me parece que Messi es el mejor del mundo y ya. Ah, sí. Se acuerda. Que el enano jugó un partido... Un plazo de gola. Y saben que también a la gente... Suárez. Suárez. Justamente es que se quiere hablar. Muchos de los españoles están hablando que Suárez definitivamente es el mejor 9 de la actualidad. Hoy sí. Del planeta. Por lejos. Por lejos el mejor 9. Hoy sí. Hoy sí. Ronaldo Cristiano, ¿no? No. Pero miren, lo de Suárez, Santi y compañeros y televidentes es un tema espectacular. Porque es un hombre que donde ha estado ha marcado en Holanda, en Inglaterra. Pero el haber llegado a España... Lo cambió, verdad. Y comprendía un tema muy complicado. Y es que el hombre centro de atracción y por donde llega el balón siempre es Lío Messi. Claro. Y con la llegada de Neymar lograron acomodar esa situación para que fuera de los dos. Era muy difícil para un jugador que llegara y encontrara ese lugar como lo ha encontrado Suárez. Lo cual merece un aplauso y una felicitación a ese gran goleador. Usted al pie de su jugador no puede actuar mal. O sea, si usted tiene compañeros a Neymar y a Messi, tiene que jugar bien. Y eso lo entendió... Pero no necesariamente. No, pero usted con esos compañeros... ¿Te acuerdas Ibrahimovic? Sí, pero... Ibrahimovic es un tipo muy egoísta, egocentrista. Pero era un crack. Es él, ¿no? O sea... No, es que eso no está en discusión. Yo le estoy diciendo como piensa él. Ok. Él quiere ser el protagonista. De acuerdo. Él quiere llevarse los aplausos. Y él no le gustó que Messi fuera el protagonista. Y ahí Messi simplemente haciendo goles, digo yo, comillas, simplemente haciendo goles y grandes jugadas, es el número uno del mundo. Ahí el que llegue tiene que estar detrás de Messi. El resto de Barcelona que se ha entendido y juegan con él. Y juegan con él, lo miman, lo dan con él. Celta a la vez. ¿Estará el Flamengo, Dani Torres? Debe estar. El partido pasado fue suplente en el partido de Liga. Esperemos que en este encuentro sea titular nuevamente el decaquesa con Dinamarca. Sentaron a Marlo Moreno, no sé si era titular contra el Real Betis. No, ni sentado ni en el banco, no aparece por ningún lado. Y él ya explotó en una declaración que inclusive la tuvimos en triple doble. El técnico del Deportivo la... Pero sabe que... Le decía que me chiblen, no importa que me chiblen, porque al final el tiempo dará la razón. Pero por ahora le estoy dando. No, pero sabe que lo de él es... Me parece muy bueno la declaración que dio el señor Marlo Moreno. Porque él dice que me critiquen, que digan que soy muy malo, que me quedó grande venir a España. No, pues está muy bien. Yo tengo penas de 19 años y todavía tengo un par de años para mejorar la situación y demostrar que no soy tan malo. Ojalá. Buena respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Y el técnico... Yo no estoy diciendo que haya sido mala la respuesta, sino que entregó esa declaración. El técnico fue consecuente y dijo que Marlo Moreno es un gran jugador, que trabaja mucho de los que más trabaja, pero que en esta ocasión iba a ir al banco. Que eso no se va a repetir demasiado. Esta vez lo mando al banco, seguramente en el otro partido va a actuar. Pero eso me parece a mí bien, porque eso sirve para que el jugador se pellizque y alguna cosa debe estar haciendo mal para no ser titular. Señor Osorio, usted tiene una noticia. Ayer dijimos que... Obrado televidentes. Que el argentino Vázquez se iba cedido para el Atlético Bucaramanga y era el hombre que iba a dejar Atlético Nacional, el extranjero de los cuatro, que se iba a ir para otro equipo para que obviamente se quedaran cuatro en Atlético Nacional. ¿La situación cambió y por qué? Pues en las horas de la tarde el primer sorprendido fue Ezequiel Rescaldani, cuando habló con Víctor Marulanda, quien le comunica que por determinación de la junta directiva, del cuerpo técnico, el cuerpo técnico y junta directiva, no va a seguir en el Atlético Nacional. El que sale es Ezequiel Rescaldani, jugador que pues ya estaba... Quizá en entre dichos, ¿no? Algunos partidos vienen, otros no están bien. Pero no se cojó, la verdad. No, él no cojó. ¿Para dónde se va Rescaldani? El dueño de sus derechos federativos es el Málaga de España. Él mismo se vio sorprendido con la determinación y entonces es el extranjero que va a salir. A esta noticia hay que agregarle que comenzó a entrenar Luis Carlos Arias, con el conjunto verde lo haga, recibió su contrato con el Sport Recife en el fútbol brasileño y podría quedarse en el Atlético Nacional, aunque tiene dos ofertas del fútbol colombiano, podría ser la alternativa como delantero porque se ha quedado una Nacional sin delanteros. ¿Y Vázquez se va para Bucaramanga o no? Para Bucaramanga. ¿Confirmado? No, para Bucaramanga no, Vázquez queda Nacional. Se queda. Se queda Nacional. A esto hay que agregarle otra noticia de Atlético Nacional. Señor. Lo de Miguel Ángel Borja. En las próximas horas llegará la oferta oficial de 20 millones de euros. ¿De quién? Del fútbol chino. Bueno, pero ya dijo que no. Pero Miguel Ángel Borja no quiere. Él quiere irse para Europa, que ya está cancelado porque el tema ya quedó el cierre de... ¿De pichas? Sí, el fútbol brasileño. Pero esa es la oferta que está en el mercado. Esta mañana el señor Carlos Antonio Vélez contó, nos contó a nosotros, a todos los oyentes, que habló con Ignacio Martá. Él es el presidente y máximo accionista del Corte Uluá. Martán. Martán. Y a quien le pertenece el 30% del fichaje de Miguel Ángel Borja. Él dijo que dialogó con el jugador, que ellos que estaban, tanto a Nacional como el mismo empresario y dirigente, estaban contentos con la situación porque es mucho dinero del que se está hablando, el que usted acaba de mencionar, y estaban esperando era firmar el contrato. Sucedió que el jugador les dijo, no, yo no me quiero ir para la China. Yo no tengo ningún ánimo de salir corriendo al fútbol del exterior. Yo ya estuve por allá. Hoy me quiero quedar en Atlético Nacional. Me parece muy centrado. Me parece muy bien, porque piensa súper rápido. Y está joven. Pero cuando usted dice que me parece muy centrado, es como si los otros querían tomar la determinación, como el muchacho del Cali le hubiese hecho mal. A mí me parece que estuvo mal. A mí también. Futbolísticamente. Futbolísticamente. Profesionalmente. Sí, pero es que nosotros somos profesionales. Él no está manejando. Él está manejando. Somos profesionales. Somos profesionales. Y una cosa, nadie le asegura a usted que lo van a llamar a la selección colombiano. No. No, nadie. Pero por eso usted lo ha conseguido. Ni eso ni Falcao. Antes del Mundial Falcao iba a ir, después se lesionó y no fue. Los únicos que pueden decir. Usted puede ser joven y decir, no, es que yo voy a Europa. ¿Quién le asegura que usted viene a Europa? ¿Quién le asegura que en dos años su carrera no está terminada? No. Esto hay que pensarlo. Y la verdad es que en esas situaciones sí hay que, yo entiendo perfectamente a cada jugador que dice, yo voy para la China porque me van a pagar tanto dinero y lo resuelvo. Me quedo allá un año, dos años y vengo a ver qué puedo hacer. Totalmente aceptable. Así lo hizo Wixell. El de Bélvica dijo, yo realmente no fui a la Juventus porque me voy a arreglar la situación económica de mi familia y me voy para la China. Es respetable. Después de una vez si puedo regresar. Si no puedo regresar, sí voy a la China. Igual voy a ganar un dineral allá. Entonces es muy respetable porque se es profesional. De acuerdo. Si el señor Borja dice que no se va para la China, perfectamente. El señor Borja ya estuvo en Europa, ha estado en muchos equipos profesionales. Seguramente su pensamiento es otro y absolutamente respetable. Y también me agrada mucho que se quede nacional porque eso le sigue dando mucho nivel a nuestro fútbol. Correcto. Muy bien por Atlético Nacional, muy bien por Borja y esperemos que siga siendo protagonista no solo en Colombia, en Latinoamérica y en el planeta porque fue un gran representante. Así es. Señor Agustín Martínez Muete. Termino. La noticia de Nairo Quintana, por favor. Y vamos con los televidentes. Nairo Quintana hoy se ubicó séptimo en la etapa. Fue una etapa de media montaña. Ya habíamos dicho que tenía cinco premios de montaña, pero de tercera categoría, un sub y baja, pero no muy exigente. Pero alcanzó a mostrarse en el cierre de la fracción. Terminó séptimo. Ese décimo en la clasificación general a 54 segundos. El líder es Greg Van Avermaet, que es el actual campeón olímpico. Recuerden ustedes que ganó la medalla de oro en Río de Janeiro. Allí también estaba compitiendo Dadier Quintana. Y terminamos diciendo que en el Tour de Dubái, hoy ganó de Yencol. Quitel sigue Elier. A Quitel le pegaron un codazo de madres y herrera. Le rompieron el arco. Y al tipo le expulsaron, ¿no? Al ruso que le dio la pelea. ¿La pelea? Sí, fue pelea, pero no fue en el embalaje. Estuve revisando el embalaje. Pensé que era así en el embalaje. ¿Y cómo fue? No, el tipo solo muestra parte, pero muestra que está explicando y dice que un codazo así y muestra, y todo el cuento muestra la sangre y todo, pero no hay imágenes. Pero no es grave. Por lo menos no hay imágenes de esto. No, no es grave. Pero lo abrió. Lo abrió y eso va para puntos. Expulsión para el ciclista ruso del Katucha y seguramente una sanción que puede usinar. ¿Económica económica? No, y por eso es la sanción. Dos meses de suspensión podría ser por ahí. ¿Un monta de parte de la UCI? Sí. La monta económica se viene. Vamos a decir, lo suspenden. Ok. Perfecto. Entonces lo de Nairo, séptimo en la... Séptimo en la etapa y décimo en la general. Y décimo en la clasificación general a 54 segundos del líder que es Greg Van Avermael. Señor Santiago Gutiérrez, su última noticia para ir cerrando y vamos con los televidentes ahora sí. John, justamente hablamos del Super Bowl 51 que se hará este domingo en Houston, Texas, justamente la casa de los tejanos, de donde Rick O'Brien es el entrenador y también su quarterback que es el controversial jugador. Bueno, justamente hablamos del Super Bowl 51 entre los Falcons de Atlanta y los New England Patriots que disputarán justamente el trofeo de Vince Lombardi este domingo a partir de las 4 y media de la tarde. Se podrán ver obviamente dos franquicias diferentes. Por un lado, la franquicia super ganadora y la dinastía de Bill Berechik y Tom Brady, los más grandes entrenador, dúo, jugador en la historia comparada con Terry Bradshaw, que fue jugador de los Steelers. John Montana, jugador de los Florianos de San Francisco, en caso de que ganen, justamente conseguirían su quinto anillo. Mientras en el caso de la franquicia sería el primero de toda la historia de la franquicia. Muy bien, muy bien por ese lado, el señor Santiago Gutiérrez, a quien debemos decir que hoy es el último día, que estará con nosotros, va para Buenos Aires. Va para Argentina, un abrazo, Santi. Gracias, muchas suertes. Muy bien, obviamente va a ser un curso de técnico. Nos agrada haberlo tenido estudios acá con nosotros. Un curso de entrenador, ATFA, además un curso de parrilla, va a venir a hacer los asados de RCN. Así es, espectacular. Y además, obviamente, es nuestro reportero en las calles de Buenos Aires para Planeta Fútbol y para todo el sistema informativo de RCN. El examen de chef no lo hará ya, él dará el examen aquí, cuando venga y nos muestre que realmente es un buen parrillero argentino. Correcto, ministro. Y nosotros tendremos los elementos, le acondicionaremos todo para que nos haga una parrilla argentina. Muy bien. Preguntan, por ahí vi que preguntaron, pregunta alguien que si... Del Veratruz. No, de Millonarios, dice Ricardo Arango, dice una pregunta, si Millonarios queda eliminado, ¿seguirá en la Sudamericana? No. No. No, recordemos que el nuevo estatuto de la Conmebol dice que solo o participan Copa Libertadores o participan Copa Sudamericana. Lamentable, pero así es. Oiga, ¿por qué se llama Colmebol Libertadores? Eso no es Colmebol. Copa Libertadores. Moni, Moni. Pero si van a jugar un año completo, Agustín. ¿Quieren ir a la Colmebol? A ver, sigamos, sigamos, ¿qué más? Santiago, estaba Jorge William Díaz Quintero. Hola, Jorge. Saludos desde Marizales, preparados para el domingo. Él es un habitual. Muchas gracias, Stephen Obando Muñoz. Hola, Stephen, siempre está ahí. Stephen Obando Muñoz. Eduard José Rodríguez. Hola, Eduard. Eduard José Rodríguez vuelve y pregunta, dice que Messi de otro planeta. Sí, de acuerdo. Everlemus. Lewandos y Diego Costa. ¿No creen ustedes que son grandes nuevos? Sí son, pero el mejor en este momento, en la actualidad, es Luchito Suárez. Ricardo Arango también. Stephen Obando Muñoz y Camilo Choachín. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Un abrazo a todos por estar aquí. Julio César Avila Barriga con Daniel Pérez y Felipe Espinar. Recuerden, pueden seguirnos a través de www.antenados.com.co. Este es el fanpage de Antena 2. Más tarde en la noche, un nuevo Facebook Live. Que estén muy bien. Chao, buenas tardes. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!